pero es que se celebra en el día de hoy la primera clásica de las dos que hay este fin de semana en canadá muy lejos sí pero oye que tampoco tenemos que despreciar y luego a eso de las 9 9 y media de la noche cuando vayáis a cenar si hoy no tenéis plan y no vais a salir y demás pongáis por ahí la tele y os encontréis con tadej pogacar corriendo en canadá en su vuelta a la competición desde el tour de francia si desconectó después de volver a ganar la ronda francesa desconectó por completo hola blas y gracias por venir al directo desconectó tadej pogacar y vuelve hoy nada en menos de media horita un poquito más de media horita mejor dicho se vuelve a colocar un dorsal tadej pogacar para correr hoy viernes el gran prix ciclista de quebec 201 kilómetros y 600 metros y el domingo el gran prix de montreal vale donde también en este caso tienen más de 214 kilómetros por recorrer esto es lo que van a tener que recorrer los ciclistas ya digo a partir de menos de media hora o media horita más de 200 kilómetros quebec quebec en este caso circuitada tienen que pasar pues hasta 15 veces 15 16 veces por línea de meta con esa cota de glacis 400 metros al 6% alguna otra cotita en este caso junto a la cota de glacis que no está catalogada pero que va a hacer en este caso que aburrimiento como corredor cojonudo para la gente sí sí la verdad que sí tú imagínate que estás allí en quebec y dice ostras que hago yo este mediodía aquí en quebec que no sé lo que habrá en quebec la verdad no tengo ni puñetera idea que hago aquí que hago aquí hoy que hago aquí hoy pues nada una valla te pones así y empiezas a ver pasar ciclistas hasta 16 veces hasta 16 veces hasta que completen más de 200 kilómetros así que no hay nada que ver grande 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 que ven que ve correcto que ven que ve sí 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 para estar a viernes llegáis un poquito justo es al fin de semana no digo nada masaje javi llegáis un poquito justo pues eso es lo que van a tener que hacer vale eso es lo que van a tener que hacer dentro de media horita la van a echar íntegra en eurosport yo no sé de qué demonios van a hablar más de cinco horas en eurosport viendo esta carrerita pero bueno es lo que hay allí 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 van a estar quién compite pues fijaros carrera voltur carrera voltur en este caso yo creo que más por pregunta clavijo que seguro que le toca no creo que no le toca clavijo creo que le toca a laura que he visto antes un hace justo cuando iba a arrancar directo he visto visto que se estaba preparando ya creo que está creo que está laura hoy loto destiny arnaud de lee que creo que ganó el año pasado no yo juraría que arnaud de lee ganó el año pasado no sé si en quebec o en montreal en una de las dos ganó el belga arnaud de lee que yo no me olvido como lo vi a inicio de año arrastrarse por los caminos de jaén por los caminos de jaén lo siento pero es que no me lo borro de la cabeza florian bermesh brema moher grignard maxim van guill jenover moher logan curri y arnaud de lee ese es el equipo del loto destiny y por cierto sigue con orbea y ayer la noticia fue también la ruptura de la relación después de tres décadas de más de tres décadas entre orbea y euskaltel euskadi qué demonios habrá pasado ahí para que euskaltel euskadi haya roto con orbea orbea haya roto con euskaltel euskadi curioso curioso también por cierto no tengo ni idea sobre lo que voy a decir ojo no tengo ni idea sobre lo que voy a decir por si alguno liga cosas que yo no voy a decir pero si me sorprende euskaltel desde hace creo que desde el año pasado tiene algún tipo de acuerdo con decathlon hablo de la marca de tiendas no con el equipo de carlón a g2r no sé no sé no quiero decir nada con esto porque no tengo ni idea vale pero eso es así así que vamos a esperar al año que viene a ver qué monta euskaltel euskadi a ver qué monta euskaltel euskadi white in emirate tadej pogachar el dorsal número uno van los españoles igor arrieta y juana yuso fin fisher black que ya sabéis que se va del white in emirate rafael maika domenovak y tim valens vaya equipazo vaya equipazo que lleva igual les vemos con totot que son de la zona también dice mmr que este tiene más información que yo sobre todo sobre ese tipo de cosas equipazos white in emirate para arropar ahí a tadej pogachar pensáis que tadej pogachar hoy va a ganar o sea directamente va a volver a la competición va preparando zurich va preparando zurich que luego hablamos de zurich pensáis que hoy va a llegar y va a ganar tiene dos pruebas hoy y el domingo todas por encima de 200 kilómetros recuerdo que el mundial son más de 250 kilómetros luego hablamos del mundial pero yo es que de este me espero cualquier cosa yo de este me espero cualquier cosa fijaros el bismas mateo jorgensen y es benot bilko kelderman bartlemen perestran hagens jan tragnik y milan bader no está nada mal el equipo tampoco con mateo y su guitarra para tratar de seguir la rueda de tadej pogachar mateo jorgensen y neo grenadier logan de plus andrew august connor swift ben swift michael leonard arten smith y magnus shaffield sodal quick step una de las últimas carreras de julian alaphilippe en el sodal quick step con gil gelders antonio javi o antoni javi luke lamperty ojo con luke lamperty paus tomás nada que también se va del sodal quick step peter sherry e ilan van bilder lidl 3 con skewgin baggioli bernard conrad cataldo molema y queen simmons decathlon ag2r o la per alex baudín stand de wolf dorian godón drys de bond aureland pared peintre que no es el que estuvo en la vuelta a españa o si no era valentán y larry warbais y red bulbora hasgrove jay hidley sergio higuita bob jungel jonascotch maximilian shakman mateo sobrero y frederick wandal otro equipazo eh alpes y de que unit con axel lorenz con stan van trish janiver mech grupama fedegi valentine madua oliver legac roman gregua es que van ciclistones eh van ciclistones nombres muy importantes ben hilli con education easyports con nelson paules con sen queen con michael valgrin con stefan de bot barren victorius mateo mohoric nikias art pello bilbao santiago buitrago nicolo buratti matthew gobekar y eduardo zambanini moviestar que siempre levanta suspicacios alex aramburu john barrenechea iván garcía cortina rubén guerreiro ya temporadita de rubén guerreiro eh johan jacobs sergio samitier y gonzalo serrano el jaco alulá con michael matthew y simon jates el arkea bueno arkea de aquella manera tindesem firmenich también de aquella manera aunque va román bardé cofidis cocar los hermanos izaguirre mahudu anzoni perez harrison wood y axel zingel también de las últimas carreras porque se va al bisma intermarche con vinian guirmay lorenzo rota george zimmerman astana con alberto betiol mira alberto betiol no debuta ya debutó hace un par de semanas dsm quizá lleva sus mejores corredores sí hombre dsm tiene mejores corredores barguil está peor que yo y bardé pues bueno pidiendo la jubilación que ya la tiene asegurada no creo que lleve sus mejores ciclistas israel premier tech claro los locales de red gui y boban fulsan el local howler neiland corbin strong y stephen william israel lleva buen equipo también 1x tobias halen johannensen anders halen johannensen tudor mayhoffer erickson camp estor boysar wilch y wilton y luego está también el team no bono no bonordis con el español david lozano y una selección de canadá vale una selección la selección nacional de canadá total que hay ciclistones hay ciclistones pero esto lo gana pogachar sí o no he leído creo a mmr que le viene mejor la del domingo no ha sido anopole dice la del domingo le va mucho mejor a tadej que la de quebec es más dura es más larga la del domingo no es más larga la del domingo 215 o 216 kilómetros ya le han quitado el castigo ayuso bueno según el uae no había castigo ya sabéis mi opinión no ya sabéis mi opinión pero según uae no 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 había castigo no había castigo pues total que arranca la carrera ahora en un ratito vuelvo a poner perfil por aquí es este 204 kilómetros creo que hemos dicho 16 vueltas ahí que tienen que dar a quebec con esa cota de 400 metros al 5 con 8 por ciento a ver el daño que hace acaba de hecho no es la cota de clasis que es esa de 400 metros al 5 con 8 sino en la cotita que hay a continuación que no es repito la de la de clasis sino que está un poquito más adelante que es donde está situada la línea de que vuelve tadej pogacar que vuelve tadej pogacar pero que tadej pogacar tiene entre ceja y ceja el mundial tiene entre ceja y ceja el mundial vale mundial que es este luego hablamos más tranquilamente en este caso porque vamos a hacer el jueguecito vamos a hacer el jueguecito pero este es el mundial vale doscientos setenta y tres con nueve kilómetros cuatro mil cuatrocientos setenta metros de desnivel y bueno ponen que son cuatro con cinco también de neutralizada pero bueno ese circuito de siete vueltas en zurich es lo más duro del recorrido tiene mucho desnivel casi cuatro mil quinientos metros de desnivel es decir más o menos de desnivel es como la etapa de granada en la vuelta a españa esa etapa que ganó a dan jates más o menos tenía el mismo del nivel o sea que para mí no sé si recordáis un mundial con tanta dureza en serio pregunto no sé si recordáis un mundial con tanta dureza pero esto será el 29 de septiembre que no quiero liar a nadie porque ahora haremos también la previa del europeo que es este domingo en este caso no tiene nada que ver con este con este pero vale así que que tadej está pensando colombia 95 si aquel fue duro la verdad aquel fue aquel fue bastante bastante durito aquel fue bastante durito en eso está pensando yo creo que en eso está pensando tady pogachar no sé si habéis visto entrevistas que ha concedido últimamente pero básicamente está está pensando en eso y esta es la prueba del domingo vale esta es la prueba del domingo que hablaba por ahí por el chat poll que es más dura que la que va a empezar ahora en menos de media horita en 20 minutitos el gran prix de montreal es más larga por poco 214 kilómetros marcan por ahí pero tiene en este caso cuántas vueltas son cuatro vueltas me parece no tres vueltas y luego el final es distinto no cuatro vueltas cuatro vueltas pero tiene la cota de chameleon 2.3 kilómetros al 6.2 por ciento en este caso vale en la misma cota todo el rato así que pues eso cuántas vueltas son ah no 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 son más son 11 vueltas son 11 vueltas lo que tienen que dar también a ese circuito 11 11 vueltas que tienen que dar ese circuito de de montreal y la starly pues prácticamente la misma que parte en el día de hoy en que ve vale prácticamente la misma por no decir exactamente la la misma porque los equipos en este caso no se han complicado han llevado siete ciclistas para viajar a esa doble doble clásica que tienen que afrontar que tienen que afrontar en canada 3800 de desnivel tiene la de montreal pues si hay diferencias si si hay diferencias son 11 pasos por esa cotita que tiene lo hemos dicho 2.2 kilómetros al 6.5 no está mal no está mal no está mal cuánta se lleva poca char de las dos las dos una de dos pero de dos rápidamente por ahí por el chat cuánta se lleva hasta de ahí este fin de semana entre quebec y montreal 2 de 2 una de dos cero de cero cero dice javi mira preguntan por youtube pero no sé si es español o no dice que por dónde retransmite lo de canadá lo de canadá lo retransmite max euros por pero ya repito que no sé si estás en españa si eres español o no entonces aquí en españa max y euros por vale es lo que lo que dice una de dos montreal o yo digo dos de dos yo digo dos de dos yo digo dos de dos euros por uno euros por uno en españa y max también lo da la plataforma se retransmite por los dos se retransmite por los dos y no se moja nadie más no os mojéis en este caso no os mojéis no os mojéis que no llueve no os mojéis que no llueve eso canadá vale sobre todo pues ver el regreso de la fiera el regreso de la fiera no lo sé lo despien porque no 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 sé exactamente no sé exactamente quién lo da no sé exactamente quién lo da a ver voy a buscar son pruebas que vienen bien para preparar el mundial lo he dicho lo he dicho yo creo que son pedazos de pruebas para para preparar el mundial distancia inferior pero por dureza si dice que son 3800 de dureza lo que tiene ahí son 4500 y demás pues hay mucha gente que va al mundial de los que están ahí yo creo que hay mucha gente que va que va que va que va al mundial no hay más información si mira hace 24 minutos la cuenta de la federación últimos 20 kilómetros de carrera sub 23 masculinas del europeo Ars, Beres y Loset son los 3 fugados 30 segundos a Beis y Benzel que son los perseguidores el pelotón a más de 2 minutos y medio por la mayoría de ciclistas españoles o sea que se le ha ido el caballo se le ha ido el caballo a los ciclistas sub 23 españoles con esa fuga de 5 quedan 3 se repartirían medallas pero bueno a ver a ver cuándo lleguen a meta porque ponía final sobre 5 y media de la tarde tiene que estar cerquita 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 terminar eh ah mira ya ha acabado de hecho ya ha acabado 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 así ha quedado eh prueba sub 23 del europeo eh Hupperts el neerlandés nuevo campeón de europa sub 23 Niklas Beres el alemán ha llegado con el se le han jugado el sprint el francés Leandre Loussot ha llegado 10 segundos eran los 3 que he dicho que iban en fuga luego han llegado los 2 que iban en persecución Matt Betzel Lusenburgués y Fabian Beis suizo y luego ha llegado un grupo muy partido eh muy 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 partido el grupo que que ha llegado en este caso busco a los españoles no pues dar los 22 primeros y no llegaban los españoles en ese grupo que cierran los los 22 primeros del europeo y no no están los españoles o sea que hay que esperar un ratito para ver que han hecho los marques del velo y hubo de la calle etcétera etcétera que estaban en esta en este en este europeo sub 23 que ya digo que acaba de terminar hace unos minutos juega en Dinamarca todos son Pedersen o es que todos son Pedersen son ciclistas pues no sabemos igual es un García un González no algo así eh digo yo que será así digo yo que será así y el domingo que pues el domingo más de 220 kilómetros para el europeo élite masculino entre Heusden Zolder y Hassel con zonas en este caso de pavé las tenéis señaladas que son estas zonas oscuritas son tramos de pavé ¿vale? pero en este caso el recorrido no llega a ser una clásica total o no llega a tener la dureza del mundial ni mucho menos ¿vale? no llega a tener la dureza del mundial ni mucho menos en principio opinión mía yo creo que llegará un grupo bastante seleccionado pero con gente que se puede desenvolver muy bien al sprint ¿vale? creo perfectamente que se puede resolver de esta manera ¿qué papeletas tiene España? pues creo que pocas sinceramente creo que bastante pocas ahora repasamos Starlist parece europeo pero el perfil ya digo 223 kilómetros que van a tener por delante prueba que podréis seguir también en Eurosport y en Max ¿vale? en Eurosport y en Max eh Starlist para la prueba del domingo europeo élite masculino ojo se ha apuntado Mathieu Van Der Poel el actual campeón del mundo que quiere ser también campeón europeo ¿eh? este ha pasado de ir a Canadá y ha dicho yo voy a hacer sólo una prueba y más del estilo de kilometraje un poquito más larga que lo que van a tener que afrontar en Canadá así que Países Bajos Mathieu Van Der Poel, Pascal Encore, Dan Hull que ya corrió la corona el otro día, Olaf Koich, Oscar Riesbeck, Mike Theunissen, Mick Van Gieck y Danny Van Poppel buena selección en este caso buena selección no la top yo creo que podrían llevar yo creo que la top top sólo olaf Koich y Mathieu Van Der Poel tendrían sitio el resto tendrían que pelear bastante por estar en ese 7, no sé si Países Bajos tiene 7-8 para el Mundial de porque algunas selecciones tienen 5 otras 7 y otras 8 pero en este caso en su 8 de los europeos llevan un auténtico equipaje ayer estaba en campeón tomando café en el 53-11, Mathieu Van Der Poel que es el 53-11 no está nunca en Calpe pero es que vive allí la mayor parte del año la pasa ahí en Calpe que tiene casita propia creo que allí también está Renko Renko y Beneful también tiene residencia en Calpe creo o sea que son de hecho muchas veces se le ha visto fotos en redes sociales y tal de entrenar juntos así que pues eso será un café, algo así una tienda cafetería de estas de moda sí, sí, vive allí tiene casa en Moraira fíjate fíjate es que tiene casa donde quiere Francia con Christophe Lapport Rémi Cabaña Arnaud de Mar Sandy Dujardin Matisse Leberre Eddy Lejouisot Hugo Peix y Adrián Petit no está mal tampoco la selección francesa en este caso bueno un poco pasadita alguna gente demasiado joven creo una mezcla un poco un poco extraña pero otra potencia en este caso para el domingo Bélgica Tim DeClaire Jordi Meus Tim Merlier Jasper Philipsen ojo eh ojo Tim Merlier Jasper Philipsen ya solo con esto asustan Loren Rex Jonas Ricaer Eduard Theuns Iber Van Der Beech el 8 para Bélgica lógicamente no tienen a Budbaner no tienen a Renko Ebenepul pero bueno tienen dos opciones muy buenas como son Tim Merlier y sobre todo Jasper Philipsen que yo creo que es uno de los grandes favoritos junto a Mathieu Van Der Poel para la victoria final yo creo que sí yo creo que sí claro los dos comparten habitualmente equipo Mathieu Van Der Poel suele trabajar para lanzar el sprint de Jasper Philipsen aquí tendrán que pelearse uno contra el otro el otro contra el uno a ver qué pasa Españitas España John Aberasturi Antonio Angulo Fernando Barceló Xavier Berasategui Kiko Galván Raúl García Pierna Pau Miquel y Antonio Jesús Soto de 0 a 10 el bajonazo siendo 0 ningún bajonazo y soy muy de España para el domingo 10 el máximo bajonazo posible después de conocer este 8 ¿a qué nivel estáis? de bajonazo siendo 0 nada de bajonazo siendo 10 el máximo bajonazo para el domingo con la selección España en serio podéis ponerlo por el chat podéis ponerlo por el chat Aberasturi Angulo Barceló Berasategui Galván García Pierna Pau Miquel Antonio Jesús Soto el equipo que lleva la selección España repito de 0 a 10 el bajonazo para el domingo siendo 0 ningún bajonazo confiáis en la selección siendo 10 el máximo bajonazo lo de Mati Van Der Poel es otra visión de preparación evita cambios de horario horas de vuelo y demás cositas y si además gana pues un mayo diferente un año entero si ganara las dos cosas Mati Van Der Poel si ganara europeo el domingo y mundial el 29 de septiembre llevaría el del mundial ¿no? entiendo el del europeo quedaría vacío para el año que viene quiero decir nadie lo portaría nadie lo portaría no sé pregunto imagino que sí Mati Van Der Poel ha dicho que quiere que sigamos fabricando mayores de campeón del mundo dice MMR bueno pues nada si sobra alguno ya sabe mi dirección MMR ¿vale? 5 para cumplir el trámite sabiendo que no es el recorrido que mejor se adapte a nuestro a nuestro mejor rendimiento dice Javi bueno has pasado ahí has toreado ¿eh Javi? has toreado has toreado has toreado muy bien Dinamarca Tobias Lund-Andersen Kasper Asgri Michael Baer Foldager Nosgar Crack-Andersen Matt Pedersen y Burr Smith Matt Pedersen ¿no? como otro nombre interesante junto a Jasper Philipsen y Mati Van Der Poel ¿no? Italia ojo con Italia porque están teniendo un europeo de ensueño Eduardo Afini campeón contra el Crono Davide Valerini Mattia Catanio Simone Consoni Mirko Maestri Jonathan Milan Jonathan Milan otro nombre ¿eh? llevamos cuatro nombrecitos Jacopo Mosca y Mateo Trentin Suiza yo creo que no llevan mucho para confiar porque de hecho Stefan Kuhn que lo estaba haciendo muy bien en tipo clásica no va a correr el domingo aunque no está confirmada esta selección suiza a ver si hay cambio pero en principio Stefan Kuhn no corre el domingo Noruega Alexander Christoph no es mal nombre se desenvuelve muy bien en tipo clásica Alemania Degenkol Heiduk Klug Mark Polit Rush Ensteinle y Walsh bueno bueno República Checa Pavel Wittner pero no creo que está a la altura de los otros ¿quién más hay por aquí? Luxemburgo Hungría Estonia Eslovaquia Grecia Israel Chipre Suecia Rumanía Turquía Lituania Bulgaria Albania Islandia y el Vaticano el Vaticano que corre también esto esto de Europa bueno pues nada es lo que es lo que hay es lo que hay es lo que hay pues eso yo creo que favoritos Jonathan Milan Matt Pedersen Jasper Philipsen y Mati Van Der Poel yo creo que son los cuatro nombres a no ser que aparezca alguien por ahí nombre importante ya digo Stefan Kuhn a lo mejor lo metería también por ahí pero yo creo que son los cuatro grandes favoritos para el domingo para el domingo Jonathan Milan Jasper Philipsen Mati Van Der Poel y Matt Pedersen para ese campeonato de Europa Laporte también yo no metería a Christoph Laporte ahí pero bueno ya sabéis que que no es de mi agrado tampoco cuando llegó al Bisma sí pero cada vez menos 223 kilómetros esa es la recorrido que van a tener que afrontar el próximo domingo el lunes hablamos de quien se ha proclamado nuevo campeón del mundo y campeón del mundo no perdón campeón europeo en ruta recuerdo que Eduardo Affini fue el miércoles campeón de Europa contra el Kron no es torear es que en llano y llegadas al sprint son los mejores nombres no vamos a llevar adelante ya 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 si no te digo que no pero que luego el bajonacito pues se da ¿no? hizo buenas olimpiadas y esta prueba sí le daba para estar cerca dice Javi Laporte yo metería los cuatro anteriores a ver si se te mete en una fuga lógicamente sí claro hay mayos hay mayos para campeón de Europa sí 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 de hecho Christophe Laporte fue el campeón de Europa el año pasado ¿no? si no recuerdo mal y lo ha lucido toda la temporada con el Bisma así que sí sí hay mayos de campeón de Europa campeón contra el Krono también Eduardo Affini es el nuevo campeón de Europa contra el Krono el año pasado fue Joshua Tarly y en las Kronos que hizo iba con su mayos de campeón de Europa así que sí sí hay mayos hay mayos pero ya digo es que muchas veces queda estos europeos quedan un poco ahí en en la clandestinidad como dije yo el miércoles quedan un poco ahí como en la en la clandestinidad si hay mayos si no recuerdo mal Mati Van Der Poel ya lo llevó cuando el equipo era Corendor creo que sí recuerdo que lo vendíamos que lo vendes todo lo vendes todo lo vendes todo no pierdes la menor oportunidad de de vender no pierdes la menor oportunidad de vender por cierto y hablo también a la gente este año no me pilla el toro con la ropa así que MMR para final de año estamos mirando ya cositas tengo en mente diseño ¿vale? tengo en mente diseño así que este año no nos pilla el toro y para inicios de año final de año inicio de año hay que estar ya con el tema diseño cerrado y toda la leche y toda la leche invierno no va a haber ropa de invierno no va a haber pero de verano para el año que viene sí que sí que habrá que tirar alguna cosita y tengo en cabeza tengo en mente tengo en mente algunos diseños que yo creo que pueden quedar muy chulos yo creo que pueden quedar muy chulos cerramos lo del tema Canadá que ya digo que arranca la prueba dentro de nada luego recordad poneros para eso de 8 y media 9 de la noche poneros lo de Canadá tened cuidado nos vayáis a marear con tanta vuelta por el mismo sitio no sé si serán cámaras fijas prácticamente pero bueno y luego acaba sobre las 10 de la noche luego acaba sobre las 10 de la noche el tema de de Quebec y el domingo Montreal ahora la verdad ha sido un acierto que bien que va ese mono pues no tengo el mono yo tengo la ropa yo tengo mayot y culot tengo el chaleco también pero el chaleco todavía no lo he estrenado cuando haga ya fresquito yo creo que le voy a dar bastante uso este año pero el mayot y el culot es verdad que es una pasada es una pasada auténtica no han cedido nada pero pero nada no ha cedido absolutamente nada que tengo otra ropa que ya con tanto lavado y tal suelen ceder esta no ha cedido nada y la verdad es que van del carajo van del copón toda la gente que lo tiene no solo Paul que además Paul tiene un mono súper contenta yo para el año que viene me quiero pillar un mono que tengo muchas ganas de tener nunca he tenido un mono y se puede Investir voy a pillar 27 28 27 Gracias.